Buenas noches, yo soy Carlos Mondragón, soy director general y cofundador de IKIGAMING. Les voy a presentar el proyecto. IKIGAMING tuvo la intención de crear una empresa para desarrollar videojuegos sociales. Y lo que buscamos con los juegos es innovar la manera en que la gente se divierte. Les voy a dar un pequeño marco sobre cómo está la industria de los videojuegos. Como podemos ver, en lo largo de los últimos años ha ido creciendo mucho. El año pasado se vendió más con videojuegos que con Hollywood. Y este año se espera que superen los 60 mil millones de dólares en tamaño total de la industria. Esta industria tiene varios sectores, como lo que es desarrollo de juegos para consola, venta de consola, venta de hardware especial, venta de PC. Y el sector que está creciendo ahorita más rápido es el de los videojuegos sociales. ¿Qué son los videojuegos sociales? Los videojuegos sociales son videojuegos que están montados sobre redes sociales como Facebook, Hi5, MySpace. Y son videojuegos en los que tú puedes interactuar con tus amigos. La ventaja de hacer esto es que sabemos que el hombre es un ser social y tiene necesidades de interacción. Actividades como regalar, compartir, comparar y competir son cosas que nosotros realizamos usualmente. Y aquí con los videojuegos sociales la gente lo puede realizar en un lugar en el que pasa tiempo. Si tuviéramos que elegir en dónde vamos a poner esto, pues creo que sería muy claro que Facebook es la opción. Hace dos años MySpace estaba mejor que Facebook, pero algo hicieron mal y los de Facebook algo hicieron bien y van para arriba. Unos datos sobre Facebook es que tiene actualmente 316 millones de usuarios, que el 50% entran diario para pasar una hora en la plataforma y en promedio tienen 133 amigos. Esto provee una base muy interesante para desarrollar aplicaciones sociales. Y bueno, esto de los videojuegos le ha ido muy bien. Esta semana Electronic Arts, uno de los publishers más grandes del mundo, compró por aproximadamente entre 300 y 400 millones de dólares a Playfish, uno de los pioneros de esta industria. Y ese mismo día Electronic Arts despidió al 17% de sus empleados, 1500 personas. Así que creo que fue una buena validación para esta industria. Ahora les cuento un poco sobre nuestro proyecto. Como les había comentado, estamos buscando innovar la manera en que la gente se divierte. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? A través de... Vamos a desarrollar seis juegos cada año, intentando tocar diferentes sectores, diferentes mercados y ver cómo reacciona esto. Estamos buscando hacer juegos en los que tú normalmente en un videojuego no vas a estar pensando que puedas jugar con tu tía que vive en Canadá o con tu mejor amigo de la primaria que hace 40 años que no lo ves o con tus hijos que quizás los ves pero no tienes actividades lúdicas con ellos. Les voy a contar muy rápido sobre el equipo de trabajo, nosotros los de Ikigaming. Aquí es una pequeña nota que salió en el Reforma el año pasado sobre nosotros. Somos egresados del Tecnológico de Monterrey. Nos graduamos en diciembre del año pasado, pero ya el proyecto lo teníamos desde la escuela. Somos cinco ingenieros, una licenciada en negocios internacionales y tenemos apoyo de varios asesores del Tec de Monterrey, gente de Secretaría de Economía. Y bueno, nos están apoyando en esa parte. Algunos de los galardones que hemos ganado. Una beca por parte de la Secretaría de Economía para la incubadora de empresas. El primer lugar en lo de emprendedores. Tienen un concurso de emprendedores en el Tec de Monterrey. Unos finalistas en el cuarto premio Santander para la innovación empresarial. Y también llegamos a la final de la Imagine Cup. Es un concurso que realiza Microsoft cada año para buscar estudiantes que tengan buenas ideas. En la categoría de videojuegos quedamos ahí al final también. Bueno, ya comenzamos con esto. Ya tenemos nuestro primer juego en Facebook. Se llama Elephone. Es una prueba de concepto. El juego se trata de hacer volar elefantes rosas. Ese es nuestro protagonista. Actualmente el juego ya tiene dos meses y vamos por ahí de los tres mil usuarios. Aquí hay una gráfica de crecimiento de nuestros usuarios. Nos enfocamos mucho en la parte de la viralidad para que la gente adopte el juego. Y cuando ves comentarios como estos en el Facebook, donde una chava dice Yo contaré ahí, no sé por qué sigo en el Facebook haciendo volar elefantes rosas. Dices, bueno, te hace sentir bien. Oye, estás llegando al nivel emocional de que una persona ya está pasando más allá de un producto a hacerlo parte de su vida. ¿Qué necesitamos? Ahorita necesitamos dinero para conseguir tres cosas principalmente. Mente de obra, que se traducen ingenieros y diseñadores. Consultoría experta, estamos buscando traernos gente de Singa o de Playfish para que estén aquí liderando proyectos y todas las experiencias nos las puedan transmitir. Y publicidad, porque con la publicidad podemos hacer más rápido el proceso de adopción de los juegos. Pero si podemos conseguir cualquier de esas tres cosas sin dinero, excelente por nosotros. Ahora, hay tres modelos de negocio en Facebook. El primero es con publicidad, pero no es muy rentable. El segundo es, te dejo jugar tres niveles gratis y te vendo 20. Y el tercero es de microtransacciones. Esto significa, juega gratis todo lo que quieras y yo te voy a vender algún artículo exclusivo, como una bolsa, un vitrónico, haz por el estilo. Puros artículos virtuales es lo que se vende. Y aquí está, pues gráficamente, este modelo de negocio de las microtransacciones. Del lado izquierdo tenemos nuestros costos y alianzas estratégicas, desde el derecho a la ganancia. Y yo voy a comenzar con la propuesta de valor. ¿Qué es lo que le estamos dando a la gente? Estamos dando diversión, socialización, conexión a un nivel emocional, porque estás jugando, no con un juego de computadora, estás jugando con tus amigos, con tu hermano, compites con él, con tu papá, etc. Alianzas estratégicas tenemos con proveedores de pago, ya tenemos cerrados varios tratos por ahí. Y con Facebook. Actividades clave para nuestro negocio, es la parte de diseño y ejecución. Y también obviamente medir muy bien todas las estadísticas para poder ir cambiando este servicio de videojuegos para lo mejor, bueno, para nuestros clientes, ¿no? Recursos clave, equipo, de trabajo, gente senior que pudiera estar dando mucha experiencia. Y también una base que ya tenemos desarrollada, un motor de juego para Facebook específicamente. Nuestros costos es el talento, servidores y la publicidad principalmente, ¿no? Del otro lado tenemos relación con los clientes. ¿Cómo estamos haciendo que nuestros jugadores estén contentos? Esto lo hacemos analizando todas las acciones que realizan. ¿Cada cuánto entran? ¿Cuántas veces juegan al día? ¿Qué partes del juego si juegan? ¿Qué partes no juegan? Y así podemos irlo cambiando poco a poco hasta que le estemos dando al clavo para poder monetizar de una mejor manera, ¿no? En medio de distribución es Facebook. Nuestros consumidores son de todo, desde niños de 12 años hasta señoras de 65 años. Y las ganancias las obtenemos a través de la venta de artículos virtuales. Tenemos ahorita tres vías de pago, que es celular. Con un mensaje les podemos cobrar, tarjetas de crédito y ofertas. Las ofertas sirven para personas que no tienen celular o que no quieren usar su tarjeta de crédito. Ellos completan ofertas y cosas por el estilo para... Nos dan dinero a nosotros y ellos les dan puntos y al que quede en medio se beneficia también. Bueno, como conclusiones, ¿no? Nosotros creemos que es el momento correcto para esta oportunidad. Esta ola del social gaming va a empezar a venirse muy fuerte. Ya tenemos un pie adentro, pero nos hace falta un impulso para meter el otro pie y subirse por completo en esto. Y por eso estamos buscando acelerar el proceso con más dinero para poder sacar los juegos más rápido. Y bueno, también estamos buscando algo importante, lo que llamo yo conversión de jugadores. Estamos también, no nada más enfocándonos en los que sí juegan. Sino estamos buscando quiénes no juegan, por qué no juegan e intentar transformarlos en jugadores. Dentro de nuestra línea de futuro, pues estamos ahorita hablando con varias bancas de inversión PYME para buscar un levantamiento de capital. Nos han comentado que lo ven bastante factible. Y algo muy importante, también consideramos que es traer experiencia del extranjero. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Oye, primero enhorabuena porque la verdad está muy bien el proyecto. A ver, quería yo comentarte lo siguiente. Da la impresión de que el celular únicamente lo habéis mencionado como forma de pago. Me gustaría saber si, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de México hay muchísimos más celulares que PCs, si habéis pensado, y también que incluso compañías como Facebook están empezando a traspasar sus aplicaciones desde el PC hasta el celular, si estáis pensando hacer videojuegos sencillitos, sociales, para el celular, y no estoy pensando solo en videojuegos que requieran, digamos, una conectividad de Internet, sino incluso videojuegos muy sencillitos, sociales, que puedan utilizarse yendo al extremo con SMS. O sea, con una descarga y que luego la interactividad con el videojuego o con los amigos o con los familiares sea con el SMS. Pero mi principal pregunta es si estabais pensando también en los celulares como medio de juego. Sí estábamos considerando los celulares, pero ahorita Facebook, por ejemplo, también, ya nada más hace falta que ellos den un poco más. Ellos ya tienen su aplicación en Facebook, que la usan bastantes personas, que diga, de iPhone, y tienen aplicaciones ahí, pero todavía hace falta para los juegos. Nosotros estaríamos pensando en montarlos sobre Facebook, pero ya en los móviles y móviles un poco más inteligentes, no el clásico SMS. Pero me parece muy buena idea la que usted comenta, la de hacer videojuegos sencillos que se comuniquen a través de SMS, y que podríamos implementarle Facebook Connect y pues no habría problema, sería algo factible técnicamente. Yo quería preguntarte sobre cómo escala vuestra plataforma de juegos, porque entiendo que los usuarios para interactuar entre sí, no lo sé, entiendo que se están comunicando a través del servidor, o bien a lo mejor están intercambiando información directamente entre ellos. Entonces, quería que me aclarases ese punto, y también saber cómo escala la solución. Es decir, no es lo mismo que a lo mejor tengáis 3.000 usuarios como es ahora, a que paséis a 30.000 o 300.000. ¿Cómo tenéis pensada la escalabilidad de la plataforma de juegos? Nosotros tenemos un servidor en Java, en la parte del servidor, y ese servidor tiene algo que se le adiciona a la máquina virtual de Java, que permite que tú tengas replicado en X servidores un mismo estado de juego. Entonces, eso lo hace como transparente. O sea, la tecnología está hecha para que esté listo para escalar, no hay problema por esa parte. Pero también gran parte de estos juegos son asíncronos, no tienen que estar al mismo tiempo, sino que son mucho... Yo ahorita le puedo mandar aquí a mi socio una flor, y él la va a recibir dos días después, y no hay problema. Pero aún así el servidor está listo para escalar. Por mi parte, dos preguntas. Una es, ¿por qué 6 juegos al año? ¿Y cuál es la planificación de lanzamiento? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el driver? Nosotros consideramos ese número de 6, por la experiencia que ya tuvimos ahorita desarrollando por el tiempo, y con base en el presupuesto que estamos estimando, dijimos, 6 al año puede ser. Normalmente estas compañías están sacando 4 o 5, nosotros dijimos, vamos a sacar 6 de un jalón, porque no tenemos aún un juego fuerte, entonces es como para buscar. Algo muy bueno de estos juegos también es que tú nada más desarrollas el 10% del juego, lo sacas al mercado, checas si es que es popular y si sí es que le metes el resto del dinero o no. Entonces, ese número de 6 es por el tiempo que nos está llevando a desarrollar, y la capacidad que tenemos, planea tener. Y la otra pregunta va en relación a, ¿el modelo de negocio también puede tener sentido para empresas? O sea, vender este juego a una empresa porque está haciendo un tema de recruiting dentro de una red social. Claro, de por sí ahorita nosotros también nos estamos dedicando a la parte de Adware Gaming, y ya tenemos ahorita, estamos a punto de cerrar un contrato con el Tecnológico de Monterrey para hacerles un juego en Facebook, y por ahí hay una muy buena línea de negocios, y son proyectos que se pueden cobrar muy bien. Entonces, para las empresas también eso podría funcionar perfectamente, y claro que sí. Bueno, muchas gracias.